¡Suscríbete al canal! Hola que tal gente bonita, nosotros somos el Sonido Master y queremos invitarlos a que nos acompañen este 15 de junio en el Teatro del Pueblo de la Feria donde estaremos alternando con el grupo Atentado de Nuevo León de Pablo Mendoza ya lo saben, 15 de junio en el Teatro del Pueblo de la Feria allá nos vemos, los esperamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!